Quería comentarles que no hay novedades respecto al responsable de la matanza de más de 20 perros en el barrio Supe de Godoy Cruz. Ustedes saben, lo hemos hablado acá, la justicia está investigando y quienes están detrás del tema están conformes con las medidas procesales que se están llevando adelante. Sin embargo, igualmente esta tarde se convocan en Garibaldi y San Martín a las 20 horas. El disparador es lo que ocurrió en el barrio Supe de Godoy Cruz, pero también lo que advierten es que a nivel nacional se está buscando una modificación a la llamada Ley Sarmiento de Protección Animal, la 14.346. ¿Y qué es lo que dicen? Está lejos de nuestras pretensiones. En vez de mejorar y endurecer las penas, va en detrimento de lo que ya existe. Hablamos con el doctor Oscar Mellado, que es el titular de Azoreva, la Asociación de Reencuentro por la Vida Animal, y lo explicaba así. La ley rectora es la 14.346, que es muy conocida como Ley Sarmiento. Esa ley data del año 54 y se está por modificar. En el Congreso de la Nación existen diversos proyectos que apuntan a su modificación. Hay un dictamen ya en diputados que a nosotros no nos satisface para nada. Es más, creemos que es una regresión y que nos coloca en situación perjudicial. Por ejemplo, se ha excluido la palabra víctima en ese dictamen, que ya traía como un término revolucionario, la 14.346, con incidencia en la doctrina y en la jurisprudencia muy importante. Eso se ha eliminado. No se agravan las penas, al menos como nosotros pretendemos, y un clamor de la sociedad para los actos de maltrato y crueldad, no se agravan las penas. No se ha incluido, por ejemplo, conductas como la zoofilia o el abandono, el TAS, la prohibición de tracción a sangre, en fin. Hay una serie de modificaciones que pretende diputados que en realidad nos trasladan para atrás.